Mono Jacinto, Mono Jacinto Al Mono Jacinto le gusta jugar, le gusta cantar, reír y bailar Mueve la cola, pega saltitos, da una vueltita y se vuelve a sentar Mono Jacinto, Mono Jacinto Al Mono Jacinto le gusta jugar, le gusta cantar, reír y bailar Mueve la cola, pega saltitos, da una vueltita y se vuelve a sentar Mono Jacinto, como te gusta bailar Siempre contento y con ganas de jugar Mono Jacinto, como te gusta bailar Siempre contento y con ganas de jugar Mono Jacinto, como te gusta bailar Siempre contento y con ganas de jugar Mono Jacinto Mono Jacinto Mono Jacinto